José María Venega. ¿Qué pasó? Hasta que llegas. Estaba haciendo unos mandados. ¿Unos mandados? ¿En el bordel de la esquina? No te sabes otra, ¿eh? ¿Y qué chido estás diciendo Ricardo de mí? ¿Lo quieres poner en mi contra o qué? Bueno. Pues nada más les hablo para decirles que me encantó verlas. Ay, ojalá sea más seguido. Yo quiero que mis chamaquitos se acostumbren a ustedes. A nosotros también nos encantó verte. Señora, perdón que interrumpa, pero es el señor, que es urgente. Espérame un segundito, Amanda. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo crees? ¿Pero tú estás bien? ¿Pero entonces qué hago? ¿Arreglo a los niños o qué? Está bien, aquí te espero. Amanda. ¿Qué pasó? Pues era el rojo que... que agarraron al chema a los de la Bea en Tucson. Y pues ya, el rojo está en Colombia y viene para acá. Así que luego te hablo, ¿sí? Bueno, pero... pero me avisas, ¿eh? En cuanto sepas algo, ¿sigas ya? Va. ¿Qué pasó? ¿Quién era? La Regina. ¿Y? ¿Por qué te quedaste así? ¿Así cómo? ¿Así? ¿Qué haces aquí? Vete ya con los hombres. Ah, bueno, ¿qué p*** de amor? En casa. A ver, a mí sí me vas a decir. Desde Lola hasta la Dios. Cuéntame. ¿Le pasó algo al rojo? Al chema.